Desde el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios salimos a solidarizarnos con los colegas afectados, con los colegas escrachados y bueno, en este caso en particular fueron los profesionales de una veterinaria muy conocida, ellos cuentan con un equipo de varios profesionales y fueron agredidos todos en su conjunto. Se ha adherido a este pedido nuestro, que es un pedido a la población en general de que ante una situación desfavorable, ante una sospecha de un mal accionar de un veterinario, haga sus denuncias, pero que lo haga por los canales que corresponden, es decir, puede ser una dependencia policial, puede ser el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, pero que se abstenga o trate de no manifestar su enojo o lo que considera una mala praxis a través de redes sociales porque lamentablemente la gente se hace eco de esas publicaciones y comienzan agresiones de todo tipo. El último escrache, nosotros lamentablemente se ha visto involucrada toda la familia del veterinario escrachado porque colgaron la foto de él en el Facebook y esa foto de perfil estaban con los hijos, con la pareja y la verdad que los hijos son, aparte de ser menores de edad, no tienen nada que ver con esta situación. Tenemos entendido que en grupos de WhatsApp circulaban las direcciones de los colegas que trabajan en esa veterinaria como para que la gente vaya hasta los domicilios y no sabemos lo que podría haber pasado si generalmente hubiese ido a la gente y tomar, como quien dice, justicia por mano propia. Por suerte, digamos, por decirlo de alguna manera, han tomado intervención los organismos que debían tomar intervención. Ante una denuncia de una supuesta mala praxis, hubo una denuncia en la policía de Misiones, ellos actuaron, retiraron el cadáver del perrito en cuestión, que era un canino hembra de tres meses aproximadamente. La policía de la provincia retiró el cadáver, hizo la necropsia y se determinaron las causas de muerte del animal. Todo hecho por peritos de la policía. Se determinó que el perrito había muerto, murió por una gastroenteritis hemorrágica y bueno, después con compromiso multiorgánico, ¿no? Y en este caso en particular, que tenía muchas chances de morirse. Yo siempre, y hablando con mis colegas, dije, bueno, este perrito tuvo la... O sea, se murió en esa veterinaria, pero si lo hubiesen traído a mi veterinaria o a cualquier otra veterinaria o incluso en la casa de los propietarios, ese perrito iba indefectiblemente a morir, ¿no? O sea, se murió en esa veterinaria o incluso en la casa de los propietarios,